Sebastián Yatra prepara con John Legend nueva versión de Tacones Rojos muy buenas a todos mi nombre es Garto si pensabas que el éxito de Tacones Rojos ya se había apagado estás totalmente en un error ya que Sebastián Yatra vuelve con una nueva versión de este gran tema que apunta a convertirse en otro gran éxito internacional pero no llegará solo sino con una gran compañía de hecho este artista internacional también lo compartió a través de redes sociales la gran buena nueva que tiene con Sebastián Yatra todo se trata de nada más y nada menos que John Legend que seguramente leíste en el título de esta manera el popular cantante y compositor de Estados Unidos se une a gran colombiano en esta nueva versión en inglés de su éxito y no tarda en colocarse en las listas de todo el mundo el cual se va a estrenar exactamente el día de mañana miércoles 23 de marzo como menciona anteriormente la noticia de la colaboración entre ambos cantantes ha generado una auténtica revolución a través de redes sociales ya que incluso amigos y compañeros de profesión tanto de Yatra como de John no han tardado en compartir su gran emoción por esto mismo a través de comentarios como muerta en el suelo comentaría Lola Índigo oh my god bro cumpliste uno de mis sueños felicidades agregaría el malagueño Pablo Alborán sin embargo tal parece que Sebastián Yatra podría estar en prácticas o negociaciones para colaborar con otro cantante de Estados Unidos sumamente famosos ya que son los 10 comparte una foto junto al mismísimo Shawn Mendes con quien coincidiría en el evento Sex of You este en el estado de Texas de Estados Unidos lo reciban a colaborar o no ya es todo un misterio pero esperamos que esta coincidencia haya dado fruto a esto mismo pero regresando con tacones rojos el tema ha sido de los grandes éxitos que ha tenido Sebastián Yatra en los últimos tiempos ya que a través de YouTube acumula más de 116 millones de vistas lo que demuestra que nadie puede quitarse de la cabeza este gran hit ni siquiera el propio John Legend quien colaborará en esta nueva versión en inglés y es que sin duda alguna comenzará cuenta atrás de tacones rojos fit John Legend así que apúntale a tu propia agenda y permanece bastante atento para ver cuando finalmente se estrena esta nueva versión que seguramente será un rotundo éxito puesto que el cantante colombiano ha estado más que dispuesto a estar 100% enfocado en su carrera profesional pues a pesar que tiene rumores de romance como también del enamorarse de Tina Stoese lo cierto es que Sebastián Yatra está más al pendiente de su carrera artística como también de sus canciones que realmente en el terreno amoroso y bien tú qué opinas acerca de todo esto déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y saber constantemente qué pasa con él te recomiendo que te suscribas a este canal como también dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo para que más personas sepan constantemente qué pasa con Sebastián Yatra el colombiano que se puede ganar un Oscar mi nombre descarto y nos vemos hasta el siguiente vídeo hasta luego